TITULARES DE LA HORA CON ANDREA BERNAL Buenas tardes, 3 con 58 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Los saluda Andrea Bernal con esta actualización de los hechos más relevantes del mundo en minutos. Estado de emergencia en Virginia. La declaratoria fue emitida este viernes por el gobernador Bob McDonnell como medida de precaución ante el huracán Sandy, que abandonó Bahamas y tomó dirección al norte. El estado de emergencia en Virginia se conoce momentos en que la región del noreste de Estados Unidos se alista a recibir los efectos del fenómeno natural. Debido a que Sandy podría convertirse en una supertormenta, las autoridades alertaron de posibles condiciones meteorológicas graves en las próximas 48 horas. Falleció uno de los precursores de la Revolución Cubana. Eloy Gutiérrez Menoyo, excomandante y posteriormente opositor a Fidel Castro, murió este viernes en La Habana a los 77 años debido a un aneurisma. Con el grado de comandante fue uno de los rostros de la Revolución Cubana, pero en enero de 1961 abandonó la isla en una balsa rumbo a Florida y se unió al movimiento anticastrista Alfa 66. A finales de 1964 retornó clandestinamente a Cuba para organizar un movimiento armado contra Fidel Castro, pero fue capturado acusado de espionaje y subversión. El régimen lo condenó a muerte, pero gracias a la mediación del entonces presidente del gobierno español Felipe González fue liberado. Tensa situación en Ciudad de Panamá, en saqueos y disturbios en zonas comerciales, terminó una manifestación contra la polémica ley de venta de tierras, pese a que el presidente Ricardo Martinelli anunció que derogará esta normativa. La Fuerza Pública lanzó gases para dispersar a la multitud y según reportes locales, mientras se daban los choques entre policías y manifestantes, un comerciante disparó para evitar el saqueo de su establecimiento, dejando a una persona herida. El gasto del consumido impulsó el crecimiento en el tercer trimestre en los Estados Unidos. El Departamento de Comercio de la Nación afirmó que la expansión económica del Producto Interno Bruto llegó al 2%. A pesar de este aumento, expertos de la Reserva Federal argumentan que se necesita que ser al doble durante varios trimestres para lograr avances sustanciales en la reducción de la tasa del desempleo. El clásico grupo de rock en español, Hombres G, lanzó un musical titulado Marta tiene un marcapasos, que llegará a los escenarios en octubre del 2013 y cuyas entradas ya están a la venta. El teatro musical será una recopilación de 20 de los mayores éxitos del grupo pop más conocido de España en los años 80. David Somers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y Javi Molina han vuelto a reencontrarse en varias ocasiones ofreciendo conciertos en Latinoamérica y España tras la disolución de esta banda en el año de 1982. La actualización de esta y otras noticias en nuestro próximo avance informativo en una hora aquí en NTN24, el canal internacional de noticias de latino para el latino. Hasta pronto.